Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy quiero hablaros de un juego, de un MMO basado en una de las sagas de rol más importantes de todos los tiempos. Como ya habréis visto en el título, os voy a hablar de The Elder Scrolls Online Greymoor, el próximo capítulo de este MMO desarrollado por Zenimas Online y por Bethesda, que se publicará el próximo mes de junio y al que ya hemos podido jugar para descubrir parte de sus novedades y para volver a una de las regiones más populares e inolvidables de Tanriel, Skyrim. En este nuevo capítulo o expansión para The Elder Scrolls Online, viajaremos al oeste de la región de Skyrim para revisitar los lugares que muchos de vosotros ya conoceréis de la quinta entrega numerada de esta saga, aunque estos lugares en esta ocasión lucen diferentes a los que visitamos durante nuestras aventuras con el Dovahkin. Además, como era de esperar, Greymoor también nos ofrece zonas completamente nuevas de Skyrim, ya sea en forma de poblados, bosques o mazmorras inéditas creadas especialmente para este nuevo capítulo. Algo que los desarrolladores de The Elder Scrolls Online me han remarcado bastante en una presentación a la que pude asistir antes de meterme un poquito a jugar con este Greymoor es que en esta ocasión vamos a encontrarnos con una historia más profunda y de hecho con la historia más profunda que hemos visto hasta ahora en este MMO. Además de optar por un contenido más maduro, tétrico, oscuro y con muchos toques góticos que, por lo que he podido jugar durante las primeras horas, tendrá a los vampiros como principales protagonistas, además de toda una compleja trama llena de misterio, traiciones, asesinatos y muchos, muchos pormenores. Algo de lo que me he dado cuenta casi al inicio de la aventura. En total tendremos más de 30 horas de juego contando la nueva trama principal y las diferentes misiones secundarias que pueblan todo el oeste de Skyrim. En Greymoor volvemos a ver algo que Zenimas Online y Bethesda introdujeron en el anterior episodio de Elder Scrolls Online. Y es que no importa si eres un nuevo jugador o un veterano de The Elder Scrolls Online ya que podrás disfrutar de Greymoor desde el nivel 1, completando un breve y nuevo tutorial para enseñar los conceptos básicos del MMO y desde ahí entrar directamente en la región de Skyrim para afrontar el contenido con total normalidad, con las misiones y enemigos, adaptándose al nivel del personaje de cada uno. Si eres nivel 1, 2, 3, el contenido se adapta a tu nivel automáticamente. Tal y como os comenté en el capítulo del año pasado de The Elder Scrolls Online, esta mecánica de adaptar el contenido a los niveles de los diferentes personajes me parece todo un acierto, ya que permite que los jugadores puedan acceder directamente al nuevo contenido sin tener que pasar horas y horas hasta poder juntarse con otros amigos más veteranos. Además, tras acabar el episodio, expansión o como queráis llamarlo, los jugadores pueden surcar libremente todo el mundo de Tamriel, todo el mundo de The Elder Scrolls Online para vivir aventuras y seguir subiendo de nivel en otras regiones. Pasando ya a las novedades, una de las nuevas mecánicas que veremos en Greymoor será la de los nuevos artefactos que podremos encontrar por todo Tamriel. Se trata de una actividad alternativa que podremos hacer si nos unimos al Círculo de Anticuarios de Soledad y que, según los creadores del juego, será algo muy parecido a que Indiana Jones esté presente en el universo de The Elder Scrolls. Para comenzar a buscar estas reliquias o estos artefactos, deberemos de unirnos al Círculo de Anticuarios, que encontraremos en la ciudad de Soledad. Tras hacerlo, nos encontramos con un nuevo apartado en nuestro diario dedicado a las antigüedades, pudiendo comenzar a buscarlas por todo Tamriel. Estas antigüedades o reliquias tendrán un nivel de rareza que determinará su dificultad tanto para encontrarlas como para completar una serie de minijuegos que deberemos de realizar utilizando un objeto llamado el Ojo del Anticuario, que nos ayudará en nuestro viaje para poder hallar estos tesoros escondidos por todo el mundo. Tras encontrar las antigüedades, nuestro personaje recibirá distintas recompensas que dependerán también de la rareza del objeto recuperado. Estas recompensas pueden ir desde nuevos emotes o cajas de música hasta armas, monturas, encantamientos e incluso objetos míticos, dependiendo, como os he dicho, de la rareza de la antigüedad o la reliquia que hayamos encontrado. Además de las antigüedades, la nueva serie de misiones, las localizaciones, una compleja trama y otros pormenores que nos ofrecerá Greymoor, también encontraremos contenido para los jugadores amantes del PvE. Quizás el más importante e interesante es un nuevo desafío para 12 jugadores llamado Kains Aegis, en el que deberemos de proteger una isla situada al norte de Skyrim del ataque de un poderoso grupo de gigantes. También nos encontraremos con una especie de eventos especiales que se reproducirán de forma aleatoria por todo Skyrim. Estos eventos se llaman Harrow Storms y son unas tormentas sobrenaturales que drenan la energía vital de las personas atrapadas en ellas y que incluso son capaces de transformarlas en zombies u otro tipo de maléficas criaturas. Como os he dicho hace unos segundos, estos son eventos aleatorios que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar de Skyrim y deberemos de unir fuerzas con otros jugadores de forma improvisada para intentar superarlos. Por supuesto, dentro del nuevo contenido también encontraremos muchísima cantidad de nuevos objetos para equipar a nuestro personaje, así como un buen puñado de logros para completar, mejoras a nivel de rendimiento, corrección de fallos y todas las actualizaciones pertinentes que suelen acompañar a los diferentes capítulos de The Elder Scrolls Online. Para ir terminando, Greymoor es una nueva oportunidad para visitar el oeste de Skyrim, redescubriendo sitios tan emblemáticos como la ciudad de Soledad, así como encontrando nuevos parajes, una nueva historia y mucho contenido para disfrutar en solitario en compañía de otros jugadores. La aproximación de esta historia, más oscura y compleja, me parece muy interesante, además de que para mí, que haya vampiros siempre es un plus extra de diversión en los videojuegos. En cuanto a las nuevas mecánicas de arqueología, me parece un giro bastante interesante para hacer una actividad complementaria al juego y los minijuegos incluidos dentro de esta actividad son bastante divertidos. Por último, quiero remarcar el completo acierto que es que cualquier jugador, independientemente de su nivel, pueda disfrutar de esta aventura que se adapta tanto a veteranos como a nuevos habitantes de esta versión online de Tamriel. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, sed fuertes en estos tiempos que corren, chao chao. Marginaliza 20 atrás 20 frances 21 21 22 23 44 28